Omar es el hijo de Campos, porque una cosa es Gabrilo Campos, otra cosa es Campos, el apellido Campos y el apellido Campo, que fue una mezcla que se hizo. Omar Campos terminó con un tiro en la cabeza en San Juan. Y bueno, en fin, es largo de explicar.